A Andreina Tarazón y a un artista, expresión del pueblo de Venezuela, patriota, que hoy nos acompaña aquí para comenzar este acto de solidaridad y de amor con el comandante Chávez y con la patria. Bienvenido Andreina Tarazón y Winston Vallenilla. ¡Familia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo digno! Hoy día histórico, donde los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y le demostramos al mundo que amamos a Chávez, que estamos con el presidente. Es un presidente reelecto y hoy toda Venezuela es Chávez. ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! El nuevo dato, la nueva reelección, el nuevo perigo, lo presidencial de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Presidente! ¡Aquí lo estamos esperando! ¡Recupérese! ¡Dios siempre quiere! ¡Y el pueblo de Venezuela también! ¡Lo queremos, presidente! ¡Que viva Chávez! ¡Así mismo queremos saludar!